Y para ver el crecimiento de mis costillitas hemos llegado nada más y nada menos que al local nuevo Tiene dos meses nada más de Caminos del Inca que ya no es pues de Juan Carlos y de Emiliano Es ahora de Giancarlo, porque eres el primero que ha optado pues por una franquicia Bueno, en realidad sí, estamos básicamente consolidando una relación que primero fue amical desde los 5 años a una relación comercial Ahora, para saber cómo funciona una franquicia, tú me contabas que Giancarlo lo que hizo fue buscar la casa Y ya luego Emiliano y tú pues lo proveen de todo, ¿no? Sí, o sea, viene todo un proceso de la ubicación del local Luego venimos acá y empezamos todo lo que es el diseño, ¿no? Del local junto con él, la distribución, la distribución, el layout del restaurante ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está el counter? ¿Dónde está la barra? Luego ya viene la otra parte que es el proceso de abastecimiento Nosotros abastecemos de todo lo que son las carnes y mieles para asegurar un poco el estándar del producto Y que lo que comas en aviación, por ejemplo, sea lo mismo que comas en Caminos del Inca con la Margarita Bueno, pues eso tiene precisamente su planta, ¿no? Definitivamente, y de la planta es que sale todo Yo estoy Haciendo Perú Hemos llegado a Plaza Lima Sur porque Juan Carlos y Emiliano no se cansan de tener locales No sé a cuántos locales más me van a llevar ¿Este es propio? ¿Es una franquicia? No, es una franquicia, es la última franquicia que acabamos de vender ¿De quién es esta franquicia? Es de, bueno, dos amigos de la universidad ¿Este local en Plaza Lima Sur ya cuándo abre, cuándo le abre las puertas a la gente que quiere comer costillitas? Bueno, esperemos que para finales de abril Bueno, y ustedes no solamente tienen pues mis costillitas, sino que han diversificado pues sus marcas, ¿no? Tienen nuevas marcas y eso es a dónde vamos a ir ahora ¿A dónde vamos a ir? Ahora nos vamos a dirigir a la herradura, a Chorrillos, al restaurante La Mesa Es un restaurante nuevo, es un rubro nuevo que tenemos Bueno, ahí van a probar todo el tema de lo que es pescados, mariscos Y lo que es nuestro fuerte que es la parrilla marina, ¿no? ¡Nosotros estamos Haciendo Perú! ¡Vamos! 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 Y para terminar nuestro recorrido, Juan Carlos y Emiliano me han traído a La Mesa de la Herradura El nuevo local que tienen ¿Por qué La Mesa de la Herradura? A ver, les voy a preguntar La típica pregunta, no importa Bueno, el local se llama La Mesa de la Herradura Porque acá en La Herradura revienta la mejor ola de Lima Y en el trayecto de esa ola Hay una formación rocosa que se encuentra en la tercera sección Que es, tiene la forma de una mesa, ¿no? Entonces los tablistas siempre tenemos mucho cuidado para no terminar estrellados con Y en honor a esa piedra que se lleva el nombre de este local, ¿no? De La Mesa de la Herradura Ahora, ¿cómo lleva a cabo, digamos, el implementar un nuevo local, un nuevo concepto? Uno de nuestros sueños, porque definitivamente como buen peruano nos encanta el pescado Nos encanta la comida marina Nació este local, nació así, entre sueños Sí, algún día lo íbamos a hacer Y ya con el tema de mis costillitas nos estábamos estancando un poco Se dio la oportunidad, bueno, acá por mi socio, por Juan Carlos De haber encontrado el local, de haber visto el local Finalmente, ¿se pueden contar o no se pueden contar los locales? ¿Cuántos locales ya tienen? Bueno, en total, mis costillitas tiene seis locales Por abrir uno séptimo, que es el que ha visto, el de Chorríos ¿No? Y tenemos dos marcas nuevas, que es La Mesa de la Herradura Que sería nuestro octavo local Y el noveno local, que es La Casa de Salticucho Que es un concepto de anticuchos y saltados Que queden en Jesús Madrid Es un local pequeño todavía y está recién con un mes de funcionamiento Ahora, las costillitas tienen que salir, pues, de Lima Y hay uno en Trujillo Ya estamos en Trujillo Y gracias a Promperú Nos está apoyando para ver el tema de exportar nuestra marca afuera, ¿no? Ya sea a Sudamérica o a Estados Unidos Nosotros estamos Haciendo Perú Seguimos en mis costillitas Y porque todos los empresarios PYME de nuestro país Necesitan del apoyo financiero Estoy justamente con Carlos Que me va a contar un poco ¿Cómo es que el BSP apoya a nuestros empresarios? Bueno, nosotros en el Banco de Crédito Tenemos un equipo especializado para las PYMES En el cual, pues, tenemos una diversidad de productos Y de canales de atención Específicamente para ellos Ahora, ¿qué pasa con esos empresarios, Carlos? Que tienen mucho miedo al crédito Les dicen crédito y no No quieren, para nada Bueno, el crédito es un mecanismo Es una herramienta que damos a los empresarios Para que ellos puedan apalancar su crecimiento Bueno, y justamente Mis Costillitas es un claro ejemplo De cómo puede crecer un negocio, ¿no? Exactamente Mis Costillitas, que ya tiene varios años de cliente en el Banco de Crédito Ha trabajado con nosotros Ha logrado aprovechar bien las herramientas Y ha logrado generar más oportunidades de negocios para ellos mismos A través de préstamos adicionales Y de usar los canales que les ofrecemos En el BSP estamos Haciendo Perú La pequeña y mediana empresa crece día a día en nuestro país Cada vez son más los ejemplos de emprendimiento Las iniciativas de negocio que miles de peruanos sacan adelante Ellos, nuestros empresarios PyME, marcan el camino que debemos seguir Esfuerzo, compromiso y mucho trabajo Elementos claves para estar Haciendo Perú Esta secuencia llega gracias al Banco de Crédito BCP ¿Y tú? ¿Estás Haciendo Perú? Visítanos en www.haciendoperu.com.pe Y cuéntanos qué estás haciendo ¡Gracias!